Hola amigos de Miedo al Misterio, hoy tenemos un capítulo sobre la teoría de Horviger, una teoría que escuché en el libro El Retorno de los Brujos, una teoría que explicaría la transformación en el pasado de los seres vivos, los eventos históricos encontrados en manuscritos y en la biblia, además de la evidencia arqueológica que muchas veces nos indican que estos descubrimientos están fuera de su época. Síguenos por Spotify, Apple Podcasts y Deezer como Miedo al Misterio para escucharnos en formato de audio. Síguenos también por YouTube, Facebook e Instagram donde podrás compartirnos tu relato o sugerirnos un tema para hablar. Hace poco hemos creado un grupo de Facebook para poder compartir sus relatos, sugerencias en temas para hablar y que puedan intercambiar datos de interés entre todos. Un grupo para poder pasarla bien en cuanto al terror y el misterio. Dejaré los links en la descripción para que puedan acceder a esta linda comunidad de Miedo al Misterio. Lo compartido hoy será puramente una mención de la teoría realizada por Hans Horviger. No se afirmará ni se desmentirá cada suceso mencionado. Recordemos que podemos dejar volar nuestra imaginación y solo tomar un juicio de valor cuando estimemos necesario. Cuando leí esta teoría en el libro del retorno de los brujos de Lewis Powell y Jakes Berger, mi cabeza hizo push. Pues es una teoría algo descabellada, pero con cierto sentido. Sin embargo, el hecho de que tenga sentido no quiere decir que sea cierta. Aún así, llamó mucho mi atención por averiguar más cosas sobre la teoría que terminaron por atraparme mucho más. Si gustan, pueden pasar a escuchar el capítulo 7 y 8 del podcast en donde se habla del libro El retorno de los brujos, un libro esotérico en el cual encontraremos muchos datos que te pondrán a pensar en los misterios de nuestra sociedad. Hans Horviger, un ingeniero austriaco, formuló la teoría del mundo de hielo, mejor conocida como la teoría de Horviger. Formuló esta teoría junto a un astrónomo aficionado para los aspectos técnicos. Les llevó 10 años poder culminar el libro con dicha teoría. Esta teoría sugiere que ha habido cuatro lunas y, por ende, cuatro épocas geológicas. Esto permitiría explicar las transformaciones sufridas en el pasado por los seres vivos. Cada vez que un satélite se acerca a la Tierra, o sea, una de las lunas, hay un periodo de gigantismo. A fines del primario, por ejemplo, insectos grandes, vegetales, vegetales enormes. A fines del secundario, animales de 30 metros y guanadontes. Todo esto se produce porque hay mutaciones bruscas, ya que los rayos cósmicos son más poderosos. Los seres aligerados de peso pueden erguirse. Las cajas craneanas se ensanchan. Se cree que a finales del secundario fue que surgieron los mamíferos gigantes y tal vez con ellos, los hombres, hace 15 millones de años. Pero aquellos hombres serían los primeros que habitaron la Tierra, quienes se parecían apenas a nosotros y cuya inteligencia sería distinta a la nuestra. Cuando aparece la luna terciaria, es que ya se habrían formado los hombres ordinarios, es decir, nuestros antepasados. Pero dada la extinción masiva que se dio en los gigantes al desaparecer la segunda luna, unos pocos llegan a sobrevivir, civilizando a los hombres ordinarios. La luna terciaria, que tiene una espiral que se encoge, se acerca cada vez más a la Tierra, haciendo que las aguas suban, aspiradas por la gravitación del satélite. Lo que indica que hace más de 900 mil años, el hombre se dirija a las más altas cumbres. Es por ello que en los Andes, a 4 mil metros de altura, se descubren restos de sedimentos marinos que se extienden por kilómetros. Una de las civilizaciones más antiguas del mundo, Tiahuanaco, sería la cual habitó en ese periodo de luna terciaria, debido a que sus ruinas dan testimonio de una civilización milenaria que no se asemeja en nada a las civilizaciones que habitaron en la cuarta luna. Luna, la cual podemos ver a día de hoy y la consideran como la última de todas. En Tiahuanaco, se puede apreciar ciertos vestigios sobre los primeros hombres en habitar la tierra, es decir, los que consideran gigantes. Pues esto explicaría los monumentos como pórticos de 3 metros de altura y 4 de ancho tallados en una sola piedra, lienzos en las paredes de 60 toneladas que se sostienen con bloques de piedra de 100 toneladas, además de estatuas gigantescas que representarían el retrato de gigantes. La teoría también se relaciona con lo descrito en el génesis de la Biblia. Al caer la tercera luna, cesa la atracción, los mares se retiran, el calor se va reduciendo y el aire se enrarece. Los gigantes que habitaron millones de años antes la tierra pasarán a ser solo parte de nuestras leyendas, pues han perdido su civilización. Según Horviger, exponente de las cuatro lunas, calcula que la tierra estuvo sin satélite durante 138 mil años desde la caída de la tercera luna, mencionando que habría habido dos Atlántidas, la de los Andes y la del Atlántico Norte, esta última fundada después de la catástrofe por los descendientes de los gigantes. De esta manera se puede agrupar todas las tradiciones y relatos antiguos y hace 12 mil años la tierra capta su cuarto satélite, el cual es la luna actual. Dado esto se produce una nueva catástrofe, pues la tierra adquiere su forma hinchada por los trópicos, los mares afluyen a la mitad de la tierra y ocurren otra vez las edades glaciares y es así que la segunda civilización Atlántida desaparece en una noche. Esta última civilización hundida por el diluvio, del cual tenemos conocimiento por la Biblia, narrada en el Génesis. Según los jorbigerianos, lo narrado en el Génesis, específicamente en el diluvio, fue un acontecimiento cósmico que fue documentado por esos años y en el caso del apocalipsis sería la fiel traducción de las catástrofes celestes y terrestres que observaron los hombres en aquella época. Una teoría resumida, ya que el libro es extenso y abarca muchas cosas más, sea cierto o no, es fascinante imaginarse cosas como esta, de que ha habido civilizaciones anteriores a nosotros hace millones de años, lo que explicaría por qué hay objetos fuera de su tiempo, como animales que murieron por un impacto de bala cuando la pólvora ni siquiera había sido descubierta y objetos hechos por una civilización inteligente que datan de millones de años atrás, cuando la historia y la arqueología nos decían que el hombre no existió en esas épocas. Sin duda eventos interesantes para ponerse a pensar. Como dije, sea cierto o no, es muy fascinante imaginarse todo esto. Lo cierto es que la realidad siempre supera a la ficción y si todos estos acontecimientos no son ciertos, ¿cuál será la realidad que terminará por asombrarnos a todos? Síguenos por Spotify, Apple Podcast y Deezer para escucharnos en formato de audio. Puedes seguirnos también por YouTube, Facebook e Instagram para poder compartirnos tu relato y sugerirnos temas para hablar. Puedes seguir también nuestro nuevo grupo de Facebook para que nos puedas compartir relatos, sugerencias y ustedes mismos puedan interactuar entre ustedes en cuanto a temas de terror y misterio. Nos estaremos viendo pronto en otro capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.